Yone Belarra vuelve a hacer una de las suyas. Acusa a sus propios aliados al PSOE de no secundar y no apoyar la causa de Irene Montero, primero, y segundo, vierte unas acusaciones muy graves contra el Tribunal Constitucional que pueden suponer incluso una prevaricación de su cargo, ya que ella es ministra y está hablando acerca de una sentencia judicial, por tanto, presionando al Poder Judicial, una de las tantas presiones que está viviendo ahora mismo el Poder Judicial por miembros del gobierno a distintas instancias y niveles con distintos intereses, y además parece manipular la sociedad diciendo algo que no es. ¿De qué es fruto ese mensaje de Yone Belarra? ¿De qué es demostración y cuáles pueden ser las consecuencias? Lo vamos a ver todo en este vídeo donde realizaré un análisis psicológico del estado emocional de Yone Belarra que puede estar detrás de todo esto. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí tenemos, vamos a arrancar directamente con el hilo que abrió Yone Belarra en Twitter diciendo lo siguiente. La verdad que cada línea no tiene desperdicio. Hay muchísimas cosas que podemos analizar. Dice, primero, el Tribunal Constitucional con mayoría de jueces afines al PSOE desampara a la ministra de Igualdad Irene Montero, condenada... Paro ahí, paro ahí. Me quedo con esta primera parte, ¿vale? Porque aquí hay migas, ¿vale? Primero, el Tribunal Constitucional con mayoría de jueces del PSOE no deja de ser una púa que lanza a sus aliados de gobierno al PSOE como diciendo, vamos a ver, si tenemos un Tribunal Constitucional a nuestro favor, con una mayoría a favor de la alianza del gobierno, ¿por qué estáis desamparando a una ministra del gobierno? Y esta frase, solamente esta frase, delata una cantidad de presuposiciones que hace Yone Belarra que son muy peligrosas porque está dando por hecho de que si un partido tiene una mayoría a favor en el Tribunal Constitucional, debe de conseguir o debe de beneficiarse políticamente de esa mayoría, debe de conseguir que sus propios políticos y sus propios ministros utilicen al Tribunal Constitucional para sacar renta y beneficio propio. Es tremendo esto. Además de ser una deslegitimación del Tribunal Constitucional, deja patente las creencias que hay detrás del ejercicio de poder totalmente autoritario y de atropello del Estado Constitucional por parte de esta ministra. Imagina lo grave que es, que una ministra dé por hecho de que un poder judídico en el que hay puesta una mayoría de personas favorables a un partido debe de hacerle el juego al partido. No sé tú, pero imagina ser un miembro de ese Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que sentirías al escuchar que un ministro está diciendo algo así con respecto a tu trabajo? Sentirías dos cosas, básicamente. Una, deslegitimado en tus funciones, desautorizado. Y dos, presionado por tener que hacer el juego del gobierno, coaccionado incluso. ¿Hasta qué punto? Solo esta frase ya tiene escondido una serie de supuestos por los cuales Yone Belarra podría ser imputable. Seguimos, seguimos leyendo, seguimos leyendo. Dice aquí, condenada por defender a una madre protectora. Vamos a quedarnos solo con esto porque también esconde migas, esconde toda una serie de falacias. Condenada Irene Montero por defender a una madre. Quedémonos de momento con defender a una madre. No, no, no. Irene Montero no ha sido condenada por defender a una madre. Irene Montero ha sido condenada por calumniar al marido de una madre y haberle tildado de maltratador en un tuit. Ojo, no nos referimos a esto que dijo Irene Montero en su momento, que lo tienes aquí, debajo del tuit que luego, si acaso, te mando el enlace. No, 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 no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tuit que publicó y que ha sido condenada a tener que retirar. Tal vez lo haya retirado y entonces solo queda como demostración de ese delito este vídeo. Pero no ha sido condenada por defender a una madre protectora, sino por acusar sin prueba injustamente y, por tanto, calumniar a un padre a que esa madre le había sustraído a su hijo y no se lo dejaba ver. Por tanto, tampoco, aquí tenemos la otra falacia, tampoco es madre protectora. No. Que el gobierno haya decidido de indultarla ideológicamente, como pasó con Juana Rivas, no significa que el delito no haya sido cometido. No es una amnistía, es un indulto. El delito sigue estando ahí. A la persona no se le cancela el delito. Por tanto, ninguna madre protectora aquí, tal vez más bien una delincuente, una criminal que ha aplicado la violencia vicaria en contra de un padre con el fin de perjudicar al padre de la criatura. Y luego dice violencia política. Es decir, está acusando, y aquí tenemos el tercer elemento, es tremendo, ¿eh? Yo creo que en cuatro líneas, en tres líneas, no se pueden cometer más atropellos, más tropelías y más manipulaciones. Es violencia política. No, 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 no. Es decir, aquí lo que está haciendo, yo nevelarla, es acusar al Tribunal Constitucional de aplicar la violencia. Cuando es ella misma que supuestamente puede estar aplicando la violencia política desde la posición de ministro, por tanto, miembro de un gobierno, hacia una entidad que debe de permanecer autónoma en el ejercicio de sus funciones, porque es un poder separado, supuestamente, separado del Estado. Por tanto, fíjate cómo, además, acusa a su contraparte del supuesto delito, si podemos llamarlo delito, que ella misma potencialmente puede estar perpetrando. Es tremendo, ¿no? Por tanto, aquí, en un único tuit, tenemos una presuposición de que el tribunal debe de estar, la justicia debe de estar al servicio de los ministros y de los políticos. Una deslegitimación del poder judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional por parte de un ministro. Una manipulación a la sociedad por hacer creer que Irene Montero estuvo defendiendo a alguien, cosa que no estuvo haciendo, sino que estuvo calumniando a alguien. Tercero, otra manipulación de, hablando de una madre protectora, cuando esa madre ha sido acusada por un delito que no ha sido cancelado, el delito sigue estando ahí, y acusar al Tribunal Constitucional de violencia política que, potencialmente, podría ser lo que ella misma esté haciendo hacia el Tribunal Constitucional con esas, no sé si poderla llamar, coacciones, supuestamente. Cinco atropellos en tan solo tres líneas de tuit. Increíble, ¿eh? Increíble. Y bueno, ¿y qué tenemos después? Después dice, por primera vez el Tribunal Constitucional desampara a una ministra en el ejercicio de sus funciones. Entonces, defiende una decisión tomada por su propio gobierno. Esta es, además, una condena civil injusta del Tribunal Supremo por vulnerar el honor de un hombre que nunca nombró. Bueno, esta, lo vamos a poner aquí, esta es su opinión. Y, ¿vale? Su opinión tal vez la pueda mostrar en público. ¿Vale? Pero por primera vez el Tribunal Constitucional desampara a una ministra, digo, ¿y? ¿Es que eso debe de estar siempre al servicio de los políticos? Es más, me pregunto esto de, por primera vez, el Tribunal Constitucional desampara. Por primera vez. A ver, desampara a una ministra. ¿Cuántas veces un ministro o una ministra ha recurrido al Tribunal Constitucional? Porque si esta es la primera vez, bueno, no sé qué decirte. No sé si me explico, ¿no? Aquí habla como si le hubiera hecho algo específico a Irene Montero manipulando otra vez con otra estrategia muy típica de la extrema izquierda, que es el victimismo. Utilizar el victimismo como arma. Está siendo Yone Belarra constantemente víctima de sus propias estrategias y artimañas manipuladoras y lo está dejando patente aquí. Por primera vez el Tribunal Constitucional desampara a una ministra. ¿Cuántas veces una ministra o un ministro ha pasado en esto? Aunque ha pasado por esto. Es más, una ministra. Una ministra. Porque seguro que lo dice por ser mujer, no por ser ministra. Ojo, qué fuerte. Increíble. Y creo que hay aquí una... Alguien le había contestado que creo que, no sé en qué porcentaje, pero un noventa y pico por cien de recursos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo rechaza. Así que, en fin, no sé qué se esperaba Yone Belarra, de verdad. No entiendo. No entiendo dónde quiere llegar Yone Belarra con esto. Pero sí que entiendo cuál es el estado emocional desde el que habla, que es un estado de frustración. Este estado de frustración se lee precisamente en lo que dice al principio, con mayoría de jueces del PSOE. Lo que está haciendo aquí es acusar, entre comillas, lanzar una púa al PSOE, como decir, somos aliados vuestros de gobierno y no nos hacéis ni puñetero caso, por así decirlo. No deja de ser un disparo a los pies, puesto que ella misma forma parte de este gobierno. Entonces, no sé hasta qué punto una queja interna la debas de exteriorizar en público. Lo que estás haciendo es deslegitimándote desde el punto de vista de influencia hacia la sociedad. Lo que estás demostrando es que no pintas nada, que ya no pintas nada en el gobierno. No sé hasta qué punto te beneficia exteriorizar esto. Por eso, manténlo normalmente en el manual del management, que es a lo que yo me dedico a asesorar a muchos managers en la forma de actuar y la consecuencia de sus acciones. Imagina si un manager se quejara ante la sociedad de su propia empresa y del hecho de que el equipo, el resto de equipos directivos no les está apoyando. Pues el manager quedaría fulminado de esa empresa ipso facto en el momento. Porque creo que lo que le va a pasar prácticamente a Yone Belarra. Y es curioso y es significativa cómo ese estado de frustración le está llevando a tener una conducta que al final va en detrimento de su propia imagen, de la imagen de Yone Belarra como una persona influyente dentro de un equipo. Pero también es cierto y es razonable, no digo justificarlo, pero comprensible esta forma de actuar de Yone Belarra. ¿Por qué? Porque podemos, en general la izquierda, pero sobre todo la ultraizquierda, la izquierda extremista, la izquierda más radical, suele utilizar la división como herramienta de manipulación con el fin de conseguir sus propios fines. Aquí Yone Belarra está siendo víctima de su propia estrategia de manipulación, la estrategia de manipulación estrella, por así decirlo, de las personas y de los políticos de izquierda, que es generar separación para tratar de sacar tajada. Lo que pasa es que aquí la separación que estás tratando de generar es una separación que no te beneficia, puesto que la otra parte es la parte fuerte y además está aliada con sumar, que es la parte que te quiere fagocitar. Entonces, teniendo un poquito de vista a nivel estratégico, Yone Belarra quizás ha pecado aquí de ingenuidad, puesto que ahora mismo ese tipo de separación la separa del bloque duro, del bloque fuerte y la aísla. Pero esa tendencia de separación que en muchas ocasiones funciona como herramienta de manipulación, entiendo yo que es un recurso al que una persona que está acostumbrada a utilizarla lo aplica una y otra y otra vez y al final sabe que le funciona y por automatismo acaba aplicándola incluso en circunstancias, situaciones que no le benefician como es en este caso. No deja de ser esto la demostración de la frustración que tiene Yone Belarra de sentir que cada vez forma menos parte de ese gobierno, cada vez está más marginada y con ella está más marginada también Irene Montero. Es la declaración patente y pública de Yone Belarra de demostrar que Irene Montero y ella ya están más fuera que dentro del próximo gobierno en la eventualidad de que lo hubiese. Y también, desde un punto de vista psicológico, esto no deja de ser la demostración de cómo el feminismo, el feminismo radical infantiliza a la mujer, haciéndole creer que lo que siente le legitima en sus acciones. Porque al fin y al cabo, lo que estaba haciendo Irene Montero con esas declaraciones hacia María Sevilla era legitimarla en todos los comportamientos que había tenido simplemente por sentir aquello que María Sevilla sentía hacia su marido. Y desde el feminismo funciona mucho ese discurso, ¿no? Lo que soy es lo que siento o lo que siento es lo que soy. Y por el mero hecho de sentir algo, ese sentir me legitima en aquello que voy a hacer o decir. Cosa que va en dirección totalmente opuesta a cualquier intervención psicológica, a cualquier doctrina psicológica, que es lo que precisamente dice la psicología. Y aquí realmente me resulta muy llamativo porque tanto Yone Belarra como Irene Montero son psicólogas y deberían de saberlo. Y es que las emociones condicionan la acción, pero no la vinculan. Una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que haces. Decía Viktor Frankl, un judío que había sido recluido en un campo de concentración y autor del libro El hombre en busca de un sentido, decía Viktor Frankl que el ser humano reducido a la esencia mínima tiene un pequeño margen de libertad que siempre le quedará ante cualquier situación. Y es que sintiendo aquello que siente por las razones o las causas que se lo produce, siempre tendrá en última instancia la libertad de poder elegir cuál va a ser la acción consecuente de esa emoción. Podrá en ese sentido elegir si actuar como efecto de esa emoción o utilizar otra forma de comportamiento que mejor le beneficie. Y el feminismo, el feminismo radical anula, anula esa prescripción tan clara y evidente de la psicología. Viktor Frankl, no lo olvidemos, era psiquiatra y psicólogo además, ¿no? Y el feminismo radical elimina ese elemento básico del entendimiento de la psique y de la condición humana, que es que podemos elegir entre el vivir como consecuencia de nuestras emociones, es decir, actuar arrastrados de manera automática por nuestras emociones, o reflexionar y elegir en todo momento qué es lo que nos conviene hacer. Ahí es donde tenemos ese margen de libertad. Pero sin embargo, una de las mayores prescripciones de este feminismo radical, que es un feminismo que infantiliza a las mujeres, es precisamente que las mujeres están autorizadas a actuar por el mero hecho de sentir lo que sienten. Y no, señores, no, Yone, no, Irene, la libertad no está legitimada por lo que uno siente. Lo que te da libertad y legitima tus acciones es el libre albedrío y no esa emoción que de manera automática e instintiva, primitiva, lo que va a hacer en última instancia es borrar ese libre albedrío y hacerte actuar de acuerdo con lo que son tus impulsos. Y esa, en última instancia, también es la demostración de lo falaz y manipulador que está siendo ese feminismo que defiende Podemos, que defiende Yone Belarra, que defiende Irene Montero, y de cómo está generando una desigualdad social haciéndoles creer a las mujeres que pueden actuar como quieren, como consideran simplemente porque así lo sienten. Y ahí Yone Belarra es lo que hizo. Actuó y escribió esos tuits movida por esos sentimientos y sintiéndose legitimada en escribir aquello que escribió por el mero hecho de sentir aquello que estaba sintiendo. Pero ¿hasta qué punto esto puede acarrear unas consecuencias graves? ¿Hasta qué punto esto puede suponer un daño hacia otras personas, hacia terceros, por ejemplo, los profesionales del Tribunal Constitucional, por ejemplo, los compañeros y aliados de partidos en el Partido Socialista Obrero Español, o incluso todos los españoles que la siguen en buena fe. Así que nada, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te dice que te ha gustado, dale a like. Si crees que puede ayudar o interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos la actualidad tratando siempre de dar esa visión psicológica para que aprendamos de ello y podamos llevarlo a nuestro terreno y aplicarlo en nuestro día a día. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo. Gracias por ver el video.